¿Qué es la zona de Veracruz? Vienen con el objetivo de fomentar y seguir, continuar con el danzón. Mencionaste precisamente otras ciudades, a partir de esa fecha, ¿qué otros lugares pasa a llevar precisamente este? La idea es que se puedan llevar aquí en el estado de Veracruz, sobre todo en la zona norte del estado, que casi no es tan sonado. Si bien es cierto que la influencia del son huasteco es la que predomina, la intención es que también siga sonando el danzón en aquella zona. Porque en la zona sur sí tienen sus promotores, entonces por eso es que vamos a la zona norte. ¿Y aquí en la zona centro cómo fue recibido precisamente el danzón? Muy bien, este es el cuarto evento a nivel nacional que organizo. Yo lo había organizado hace 10 años y ya nadie lo había realizado, entonces soy danzonero de corazón, me gusta mucho el ritmo y la intención es de rescatar. Hay mucho bailador, pero no tenían un lugar para donde desarrollar el baile. Entonces con este tipo de eventos les estamos dando nuevas opciones, nuevas orquestas y demás a todos los bailadores. Pues que sigan disfrutando de este evento, que también vean las autoridades que con los eventos culturales se trae gran turismo cultural justamente y que se pueden realizar muchas cosas también a un costo bajo, que la gente está dispuesta porque yo hago la convicatoria y está presente. Entonces hay que ver también a la cultura popular y el danzón aquí está presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!